Bienvenidos, esto es Alofoque Radio Show, hoy estaremos regalando boletos para el evento Yo Soy Urbano Así que pendiente, los ganadores de ayer que vengan a buscar su boleta también Y un sinnúmero de sorpresas en esta noche Saludos a mi hermano El Cable, mi ex amigo El ex amigo mío, el que amigo la merma, ese si es mi hermano, mentira, también El Cable es de lo mío, mío El doctor Nastra está aquí ya y doctor, creo que es mi hermano Buenas noches Melvin Activo, bien Tú sabes, bien Eso es, el señor Albertico Música Saludos a todo el que nos escucha y quiero mandar un saludo a Mariano y a Joselito Que son los que bregan el mantenimiento del carro, que todos los días que paso por ahí me entran a Pedra por el saludo Atención Mariano, como tú tienes un intercambio, voy para allá a dar el mantenimiento al mío Dime señor Santiago Matías, ¿cómo te fue hoy hermano? Bien, bien, un día productivo Qué bueno Hoy me llegó la información de que toda la banda musical de nuestro amigo y hermano El Super Don Miguelo fue visada Eh, bien, qué bueno, bien, aplauso, bien para Miguelo, bien De Norteamérica Eh, qué bueno La banda completa Eh, señores, será parte de lo que es el Dominican Urban Fest Ahora es que Estados Unidos va a ver un que se va a celebrar este próximo 26 de noviembre allá en el United Palace Y también posterior el 22 será en Roxy de Providence Eso en Providence Así que mira, Don Miguelo ahora es que va a meter la presión de verdad, señores, con esta banda En la anterior gira que hizo Por los Estados Unidos Sí, sí, sí Pero no es lo mismo No, no, ese aquí de Don Miguelo Ay, 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 ay No es lo mismo A Don Miguelo se va en salsa No es lo mismo Sabroso Eh, creo que las personas que se den cita esa noche allá en el Dominican Urban Fest no se van a arrepentir Eh, es una cartelera a grandes ligas, muchos éxitos musicales Vamos a contar, señores, los éxitos que pueden disfrutar esa noche el público que se dará cita Un ejemplo, Moza en la Para, dime cuánto Ey Número uno y Snoop Dogg Pa' gozar Pa' gozar A Guanague High Si te pego cuerno Celosa Celosa Eh, también Todo lo que ha perdado Todo lo que ha perdado Todo lo que ha perdado El tema, el tema con Farruko Si te pego cuerno ese Si te pego cuerno También, doctor Nastra Eh, eh, guau El que también, eh, estamos en Dabran Estamos en Dabran Que yo creo que él no lo hace Él no lo hace Él no lo hace Él lo que sí hace en el show ahora Es el, eh, llegar a los monstruos Llegarlo Mira, está con Don Miguelo Eh, desde la cola de motora Tuta atrás Tuta atrás Tuta atrás Siete locas El mario de tu mujer Eh, me saca del planeta Como yo le doy Pa' que tú me saluda Suelta ese tipo en banda Ella se cree O sea Tuta mofle Son muchos Son muchos Son muchos De Melimer tú no lo sabes Ya, escúchame Eh, también Cotorra a primera vista Me quiere a mí Me quiere a mí Y su participación De Capel Dough El disco en francés En francés En francés Chulísimo Sí Sabroso O sea Estamos hablando, señores Que ahí Con todos estos artistas Que dirán presente esa noche Estamos hablando de más de 40 éxitos Pero mucho, mucho más Así que Yo creo que deben de preparar el galillo Oye, oye que underground me fui Sí, sí Las gargantas Muy under El galillo Muy under Deben prepararlo el público Será una noche para la historia Don Miguelo con su banda, señores Bueno Sí, que de paso Con su banda Que de paso Tú sabes que Don Miguelo Melvin Hace como una especie de De remix Se puede decir Del tema Ella se cree Que le mete como un salseo La pone como en salsa el tema Al mismo tiempo Y empiezan entonces Los mismos músicos de él Empiezan entonces a tocar En salsa Con un bongó Una vaina Una cosa chula Para que tú veas Que este programa no improvisado Que aquí todo se hace bien Bien Nosotros somos Ey, ey Cuidado conmigo Ese es el mejor control Que hay en este país Tú supiste, ¿verdad? Atención a Maury Tú ves que tú lo da A Maury de ocho Mira, óyelo ahí Oye un chin Oye un chin ahí Oye un chin ahí De Don Miguelo No, pero vámonos Para la parte de salsa Que dice el doctor ahí Ya se cree Ahí, 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 ahí Que si no me con ella No me vengo No te equivocas Ahí viene, ahí, ahí Que si no me con ella No me vengo Yo me he dado juco Oye, chula Oye ahí Que si no me con ella No me vengo Tengo euforia que vos Prétame ese celular Que esta noche se va a salsear También es nomás A ti Tú sabes cómo es esto Representando Y matando Y matando No me vengo No me vengo Vamos a hacerle Que ella se cree Está más buena que todo el mundo Que si no te coja Yo me hundo Que ella se cree Que no me vengo Bien Don Miguelo Bien Así que felicitamos a Don Miguelo Ahora con su banda señores Bueno Vete a verlo Que ella se cree Que no me entretengo Que si no me con ella Yo me hundo Que ella se cree Está más buena que todo el mundo Que si no te coja Yo me hundo Que ella se cree Que no me entretengo Que si no me con ella Yo me hundo Esto no es chiquito Timbán manito Pero le metemos ¿Cómo, cómo, eh?